De ese radio estamos de regreso, Fausto Ponce. Oye, México dio la nota en los periódicos deportivos en Estados Unidos. ¿Por qué? Resulta, bueno, como lo platicamos, ayer hubo un partido de la NFL aquí. ¿Recuerdas? Los Raiders y los Tejanos de Houston. Sí. México ama a los Raiders y entonces eran los locales. Pues se adoptó la costumbre futbolera del grito de... ¡No! Sí, entonces el USA Today publicó Raiders Fans in Mexico Shout Homophobic Soccer Chant. Es decir, los fans de los Raiders en México, pues cantaron una consigna homofóbica, ¿no? Homófoba. Y, bueno, pues muy enojados los Tejanos de Houston, evidentemente, porque cada vez que el pata iba a ser un kickoff o una patada de despeje, pues todos le gritaban así en el estadio. Y además no faltó el que aplicó el láser en la cara del coreback. No, para molestarlo. No, 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 una gatadita, la verdad. Y la NFL está viendo si van a ser otros dos partidos más aquí, ¿no? Porque tampoco pueden jugar, no están acostumbrados a jugar en esas condiciones. No, pues, oye, pero qué cosa tan horrible me estás contando. Si en el fútbol todo el mundo se queja y los insultos raciales son terribles en todo el mundo, ¿eh? No solo aquí, pues en la NFL no, no les gusta eso, evidentemente, ¿no? A nadie le gusta, pero allá no están acostumbrados a eso. No debería, además. Qué maldita vergüenza. Ay, sí, para que seguir quedando bien. Pero como lo que rifa es el dinero, fíjate que los de la NFL ya quieren hacer más aquí en México. Sí, bueno, sí, porque monetariamente sí les conviene muchísimo. ¿Te das cuenta que lo único que importa es el dinero? No hay otra cosa que les importe más el dinero. No importa el prestigio, no importa la afición, no, el dinero. Ahora, este, ¿ganaron los Raiders? Ganaron los Raiders. Y Jimena Sánchez se murió de extasismo o algo así. No sé, Diego, no sé qué comentó ella al respecto. ¿No te acuerdas que le va a los Raiders bien gruesísimo? Sí, 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 yo sé. Pero hace mucho que no sé de esta muchacha. Ah, yo tampoco, pero me acordé de ella, pues, por los Raiders. Mi pregunta es, ¿quién es Jimena Reyes? No, Jimena Sánchez. Jimena Sánchez, ¿quién es Jimena Sánchez? Jimena Sánchez es una comentarista de Foxport. Ajá, ¿y esa qué? Pues, digamos que es amiga de Fausto. Sí, amiga, este... Y tuya también, digamos, si te conoces bien. Y ha ido un par de veces al programa. ¿Y entonces, ayer ganaron los Raiders? Sí, pero es muy conocida, o sea, no creas que estoy mencionando a mi prima Lupe. No, no pregunto, lo que pasa es que yo, ahí sí, de ese rumbo... De las comentaristas deportivas es de las más conocidas, y además, en Estados Unidos también hizo eco, porque le dijeron que era la Kardashian mexicana, porque sí se le hicieron curvas como de Kim Kardashian. ¿Te acuerdas? Y grabaron una cosa contigo, acuérdate. Aquí tenemos un promo. Tenemos un promo, sí es cierto. ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena resucitar ese promo? En algún momento que regrese a Star Wars o algo así, vale mucho la pena. Sí, tienes razón, se lo tiene que hacer con Star Wars. Sí, tienes razón. Oye, dice que... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!